La principal extracción de acá es la melusa y la reineta. Bueno, nuestras tres especialidades del restaurante serían salmón a la plancha, reineta a la plancha, el mariscal caliente. Bueno, la base de la marina, la base principal son mariscal caliente, que va acompañado con almejas, choros, ostiones, camarón y anillos de calamar. Enduado por la costanera y muchas picadas y también restaurantes finos, son todos buenos. Estamos enduados, los vamos a estar esperando con mucho gusto para que prueben nuestros platos. Y nada, pues aquí estamos, los esperaremos. ¡Suscríbete al canal!